¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, primero de mayo, muy contento de estar con ustedes para este cierre de la sexta semana que tuvimos de transmisiones. Mónica, gracias por saludarnos. Empiécennos a saludar para ver de dónde están conectándose. Lucis, gracias. Realmente muy contento, muy contento de estar hoy viernes con ustedes. Primero de mayo, sé que es el día del trabajo, pero creo que muy padre poder estar en compañía de todos ustedes y que ustedes, bueno, esperemos que el tratamiento y el webinar que les tenemos preparados hoy va a ser algo increíble. Hablar de Japón, creo que a todos nos encanta. Es un destino que nos vuelve locos y es parte del pretexto de lo que estamos haciendo el día de hoy. Saludo, Gloria, de Estado de México. Qué bueno que nos conectas. También saludos de la capital mundial del aguacate. Supongo que es Morelia, Jalapa, Veracruz, Irene de Zelaya. Qué bueno que ya se están conectando y que estamos arrancando en todo esto. Saludos hasta Querétaro. Janet, qué bueno que también te conectas. Sonia, Guadalajara. Qué bueno que siempre ha sido algo para mí muy contento de que hemos podido tener diferentes gentes de todos lados, de San Cristóbal, de las Casas, de ese maravilloso pueblo mágico. Uruapan, es la capital del aguacate. Una disculpa, Pati. Ixtapas, Iguatanejo, Texcoco. Vamos a tener gente de Palenque, Chiapas. También otro municipio que me encanta. Ciudad Juárez, Irma de Monterrey, Ocotlán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí. Realmente tenemos a gente de todos lados, de Tepic. Tenemos a gente de Cancún. Gente de Veracruz, de Guasave, Sinaloa. También de Zapopan. Y es eso, ¿no? Seguimos conectándonos, seguimos aprovechando esta increíble tecnología que nos permite día a día hoy estar, aunque sea más lejos, estar cerca y estar cerca con ustedes. No, esta tecnología nos ha permitido estar ya seis semanas y seis semanas que para mí, gracias a ustedes, se me ha pasado volando, aunque estamos viendo esta situación, pero ha sido seis semanas muy contentos. Me da mucho gusto que desde Colombia se conectan, desde también Morelia, que ya lo leía, de Orizaba, Ciudad Juárez, ya lo comentaba. Siempre los amigos de Venezuela. Me da mucho gusto tenerlos todos los días. Y es donde esto. O sea, realmente hemos tenido gente de Estados Unidos, gente de España, gente de Latinoamérica, gente de Centroamérica. Los amigos de Guatemala también se están conectando. Entonces, realmente se ha vuelto algo muy interesante para nosotros. Es un pretexto más de seguir con la campaña de Yo me quedo en casa, ¿no? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y buenos días a este comienzo de mes de mayo en esta serie de webinars que Petra está realizando para esta comunidad de increíbles viajeros. Una excelente forma de aprovechar esta parada en nuestra vida que no estaba programada. La fase 3 actualmente vigente en la Ciudad de México implica que estos días son fundamentales para contener la afectación por este mal. Podemos prevenirlo claramente si somos viajeros responsables y permanecemos fuera de lugares públicos. Por eso, apóyenme y vamos a seguir con la campaña de Yo me quedo en casa. En ello radica nuestro interés de aprovechar este tiempo para después participar de la reactivación de la industria turística en México. Quédate en casa hoy para poder viajar mañana. Y es qué mejor tema para disfrutar este viernes que descubriendo un Japón en la voz de Rosario Villalobos, directora de la Organización Nacional de Turismo de Japón en California. Este país se forma por un archipiélago de islas con figura de arco en el Océano Pacífico. El territorio comprende cuatro grandes islas llamadas Honshu, Hakaido, Kyushu y Shikoku. Además de otras pequeñas islas. Los mexicanos, un tema bien importante. No requerimos visa para visitar Japón. Se tienen vuelos directos con Aeroméxico y Old Nippon Airways, que es ANA, y una facilidad de conectividad a otros destinos del país con su servicio de trenes, que estoy seguro que Rosario lo va a platicar. Porque una cosa extraordinaria que tiene Japón es la movilidad. Y el tema de los trenes los deja con la boca abierta. Les quiero comentar que en 2018 Japón recibió cerca de 31 millones de visitantes internacionales, y de los cuales cerca de 70 mil eran de México. Al 2020 se tenía proyectado 40 millones, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y seguramente pronto van a tener sus 40 millones de visitantes Japón, porque tenemos un pretexto extraordinario. Este año eran las Olimpiadas, pero ya se movieron al próximo año. Entonces un país que va a tener Olimpiadas es un país que vale mucho la pena visitar. Japón no es solo un país donde han surgido inolvidables personajes animados, es también tierra de samuráis y de sushi. Un lugar que conjunta cultura, traición, gastronomía y países naturales. Paisajes naturales, perdóname. Se trata de una de las naciones con más bajos índices de la delincuencia. La cocina japonesa es variada y nutritiva. Es parte de una forma de vivir, una parte de su cultura. Si bien la mayoría de los japoneses no hablan inglés, siempre van a estar dispuestos a ayudarte. Les pido, por favor, ayúdenme a compartir en sus Instagrams al de arroba petrooperadora con quién, con quién de este mundo se escaparían a Japón. Aparte de ser sushi lovers, ¿quién amaría ir a conocer esta cultura milenaria que nos llama muchísimo la atención? Y bueno, Rosario Villalobos es todo un experto del mercado, ya que está en la Organización Nacional de Turismo Japón en Los Ángeles. Es de padres de Jalisco, pero tuvo la oportunidad de descubrir este país desde hace algunos y varios años. Y es por ello que no pudimos tener hoy una mejor anfitriona como representante oficial, como experta de la industria de la hospitalidad, como turista que ha disfrutado este bello país. Rosario, muchísimas gracias en acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos, muy contentos, felices de escuchar de Japón. Creo que vamos a tener a mucha gente con muchas ganas de vivir esta experiencia y de podernos explicar todo lo que se va a ver y todo lo que viene a Japón y lo que vamos a poder ofrecer a nuestros pasajeros. Hoy siempre hemos hablado que hay que aprovechar este momento que tenemos de estar en casa para capacitarnos y decirles a sus clientes que ya el próximo destino que ya van a poder vender con mucho ánimo va a ser Japón. Rosario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días ya para nosotros aquí. Sí, muchas gracias. Quería mencionar que no soy directora, soy una de las especialistas de mercado técnica. Mi director está ahorita escuchándonos, aunque no entiende mucho el español, pero él es uno de los que nos dirige. Y bueno, muchas gracias a todos aquí. Saludos. Y gracias a Petro de nuevo por la invitación. Se lo agradecemos mucho. Y como él había mencionado, sí, mis padres son de Jalisco, así que aprendí ambos inglés y español cuando estaba creciendo y decidí estudiar japonés cuando entré a la universidad. Y de hecho también... Ay, perdón. Este, de hecho también, estudié como, bueno, fui como estudiante en Japón y por eso decidí también seguir un poco más sobre el tema. Así que, bueno. Ojalá podemos relatar un poco de mis experiencias también durante esta presentación. Déjame empezar un poco ya con la presentación. Bueno, este, para todos los que apenas están llegando con nosotros de nuevo, me llamo Rosario Villalobos, vengo de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en Los Ángeles. Este, nosotros estamos encargados del mercado mexicano. Creemos que hay mucha potencial en el mercado mexicano y por eso nos, siempre nos han interesado tener a ustedes ahí, bueno, a todos los mexicanos que aprenden un poco más sobre Japón. Y me gustaría pasar un poco más sobre lo que hemos podido conseguir en los últimos años. Travel Elysia había podido darnos o otorgarnos, este, como uno de los top destinos para visitar en los últimos años, incluyendo Condé Nast Traveler, que había escogido como Best Cities of the World Award a unas ciudades, primero, en primer lugar, y sigue en primer lugar, claro. Tokio, conocido mucho por su modernidad, la tecnología. Kioto, en segundo lugar, como conocido mucho por el centro de cultura que tiene. Y conocido mucho como el centro cultural de Japón. Y también una de las ciudades que llegó a ser top es Osaka. Conocido no solamente por sus negocios, sino también por su comida. Es conocido de apodo también como la ciudad de la comida. Y bueno, los vuelos, como había mencionado también ya Roberto, hay vuelos directos desde la Ciudad de México. Incluyendo desde, bueno, los vuelos directos pueden llegar hasta la Ciudad de México si vienes de otra parte de México. La Ciudad de México ofrece ese vuelo directo con Ana y Auro México. Y también, claro, pueden subirse a los vuelos de escala, dependiendo de lo que uno requiere. Y bueno, quería mencionar unas dos cosas en cuanto a esta diapositiva. La mayoría de los vuelos directos a Japón vienen a Narita. Es el aeropuerto principal. Pero quiero mencionarles, y es un punto de los que quiero que ustedes recuerden, que la mayoría de los vuelos ya están llegando a Haneda. Se están cambiando de Narita a Haneda. Y eso podría ayudar a muchas personas, muchos viajeros. ¿Por qué? Porque vienen ya siendo, ya más, pueden llegar más cerca al centro de Tokio. Entonces ya vienen siendo una media hora más o menos aproximadamente desde Haneda al centro de Tokio. Mientras que Narita duraba más o menos una hora y media, dependiendo del tráfico y también del tipo de transportación que usaban. Y bueno, también el segundo punto que quería mencionar aquí es que los vuelos de ANA o los vuelos de Japan Airlines también incluyen unas ofertas. Por ejemplo, si deciden comprar sus vuelos internacionales con los vuelos domésticos, por si deciden viajar a otra parte del país, pueden ir a ese, a otro destino dentro del mismo país y tener una oferta mejor para los vuelos directos y los vuelos, perdón, los vuelos internacionales con los vuelos domésticos. Puede salir más barato de esa forma. Y bueno, la transportación pública también tiene muy buena fama en Japón. Entre muchos, especialmente muchos mexicanos me han dicho esto, hasta he escuchado como venientes comentar sobre la puntualidad de los trenes japoneses y también de los autobuses. Primero, me gustaría mencionar un poco sobre los taxis. Los taxis sí son, este, sí son una opción para usar para transportación dentro del país. Sí depende mucho de la ciudad cuánto va a costar. Digo, el costo varía de ciudad en ciudad, pero los sugiero usar para cortas distancias, no tanto para las distancias más largas. Tal vez unos 10, 15 minutos y no más de 30. Suelen ser un poco costosos, pero sugiero, por ejemplo, que sean entre la estación de tren hasta el hotel donde se van a quedar a hospedar. Especialmente si les tienen unas maletas. Y bueno, en este caso también me gustaría hablar un poco sobre el Japan Hand Street Travel, que se puede usar en cuanto a la transportación de las maletas. Si tienen varias maletas o unas maletas que simplemente no quieren cargar durante su viaje, sea por ejemplo de Tokio a Kioto, pueden tomar en cuenta el Japan Hand Street Travel programa que ofrece mandar las maletas al próximo hotel de su hospedaje. Bueno, también que me gustaría mencionar mucho sobre, bueno, bastante sobre el pase JR y el Welcome Suica o las tarjetas IC. Sí, muchas personas se confunden entre estas dos formas de pases para transportación. Creo que muchos de ustedes ya conocen sobre el pase JR, pero el pase JR y el Welcome Suica son diferentes. El pase JR, igual, bueno, primero lo que es similar, ¿no? El pase JR y el Welcome Suica, los dos son para que los extranjeros tengan más ánimo de viajar dentro del mismo país. El pase JR se usa más extensivamente dentro del país. Entonces, si tienen que irse al más norte de Japón y irse al más sur, pueden usar este pase. Y solamente se ofrece a los extranjeros, igual con el Welcome Suica. El Welcome Suica es una tarjeta IC prepagada que de hecho se puede usar no solamente para la transportación, sino también para ir a tiendas de conveniencia y también comprar unos refrescos en las máquinas. Donde quiera que se encuentre el logo de esa tarjeta, se puede conseguir algún tipo de refresco o todo lo que se quiere comprar en una tienda de conveniencia que lleva ese logo. Usualmente las tarjetas IC requieren un depósito de 500 yenes, que son aproximadamente unos 5 dólares, pero en este caso no requieren de un depósito. Y los dos son, claro, son para los pasajeros extranjeros que quieren visitar el país. Aparte, el tarjeta IC es más dirigido a lo regional, a las ciudades regionales, no tanto a todo el país. Por ejemplo, el pase JR se refiere a visitar entre todo dentro del país y de región a región, no tanto de ciudad a ciudad como la tarjeta de Welcome. Y un poco más sobre los trenes balas, creo que ustedes ya saben mucho de esto. La primera vez que a mí me tocó subirme en un tren bala fue increíble. Estos trenes balas van transportando a pasajeros a más de 200 kilómetros por hora. Y aparte, todos los trenes son cómodos. Son muy puntuales, como habíamos mencionado, solamente experimenten unos 54 segundos de retraso cada año. Eso casi virtualmente no se nota tanto, ¿verdad? En comparación con otros trenes que tal vez en 5 o 10 minutos tarde, como aquí me pasa en Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, los trenes regulares, todos son cómodos, pero no quiere decir que no pueden tener una opción de subirse de categoría. Aunque no se ofrecen en todas las líneas, Green Car y Grand Class son dos otras categorías muy importantes que uno puede tomar ventaja cuando uno está viajando dentro del país. Green Car es una categoría más alta que el tren regular y el Grand Class es la más alta. Si ustedes consiguieron el paso de JR, puede que consiguen simplemente pagar la diferencia en el precio y pueden conseguir algún asiento en estos trenes. Y como había mencionado, es muy importante saber que Green Car y Grand Class, no todas las líneas ofrecen estas dos categorías. Y comunicación, claro, hoy en día todos quieren charlear con alguien mientras están también viajando y dándole tal vez un poco de celos a los amigos o los viajeros que no han podido venir con ellos. El Pocket Wi-Fi, lo que viene siendo un dispositivo portante de Wi-Fi, es muy fácil de usar. Muchos viajeros están usándolo y yo creo que los he visto también en otros países. Es muy fácil de usar y también es bastante útil para las personas que no requieren de una tarjeta SIM. Me gustaría mencionar a muchas personas que no necesitan el número de teléfono para viajar. Si no requieren de una tarjeta SIM, pueden usar el dispositivo de Wi-Fi. Pero si sí requieren de algún SIM o prefieren usar una tarjeta de SIM, hay muchas en el aeropuerto de Narita. De hecho, hay bastantes máquinas que vi dentro del mismo aeropuerto y me sorprendió esta vez porque había unas varias opciones. Fue increíble. Y bueno, quería mencionar unas aplicaciones que tal vez se les podría ser muy fácil de usar o tal vez más fácil de viajar con estas aplicaciones. Google Maps, Naritra, NaviTime, GuruNavi, que es algo similar a lo que viene siendo Yelp. De hecho, en unos casos puede ayudarles hasta hacer unas reservaciones en unos restaurantes, pero no en todos. Así que vale la pena tal vez buscar un poco más cuando estén ahí. Y MiWa también es una aplicación de traducción. Solamente se puede utilizar con los que utilizan el iPhone. Y también quería mencionar un poco también sobre el Wi-Fi. Hay muchos lugares hoy en día que ofrecen Wi-Fi gratuitamente. Así que no se requiere tanto de... De tanta preparación en unos lugares. O sea, si se les acaba el Pocket Wi-Fi, puede que vayan a una tienda donde ofrecen Wi-Fi gratuitamente. Y me encantaría hablar también sobre la seguridad de Japón. Japón es un país con una bajísima tasa de delincuencia. De hecho, aquí tengo un ejemplo de lo que es un Koban. Es una estación de policía. Pero más que nada parece no tanto a lo típico de un centro de policía, sino un centro de ayuda. Mucha gente prefiere usar este centro como uno no prefiere, pero se usa más bien como un centro para ayuda de direcciones. Si se pierde uno o si alguien perdió alguna cosa, puede reportarlo allí. Puede que alguien lo vea encontrado y lo ha reportado y entregado a ese centro. Bueno, los alojamientos de Japón también son muy interesantes. Aparte de que sí hay cuatro y cinco estrellas. Sí han incrementado en los últimos años. Y en este año y el próximo año, sí había una apertura de fechas para uno de los nuevos hoteles de lujo también. Pero también se pueden conocer, por ejemplo, los ryokan o posadas estilo japonesas, los hoteles de negocios y también los minshuke que son B&B. Los ryokan ofrecen una experiencia única, especialmente para las personas que les gustaría experimentar el agua termal. Y no sé si ustedes saben mucho de esto, pero una gran diferencia o una diferencia principal de lo que es la diferencia entre el agua termal en México y el agua termal o las aguas termales en Japón es que no debe de entrar uno con el traje de baño en el agua, en el once. ¿Y por qué? Porque la agua que se comparte, la agua que es comunitaria, la piscina del once, se considera muy limpia. De hecho, se debe echar una ducha muy limpia, o sea, limpiarse muy bien antes de entrar al once. Uno se limpia antes de entrar y luego se relaja dentro del once mismo. Y bueno, también quería hablarles un poco sobre mi experiencia. La primera vez que había entrado a un ryokan, me sorprendí por dos cosas. Uno, por lo que me dijo mi maestra que debo de no entrar con un traje de baño, sino que también debo de darme una buena ducha. Y la segunda cosa fue que, bueno, esas camas en tatami son mucho más cómodas de lo que pensé. De hecho, se me pegaron las cobijas y no me querían despertar, no me quería despertar el próximo día para mis clases. Así que tal vez a ustedes puedan gustarle igual. Y si tienen algún problema con su espalda, porque eso suele pasar, o tienen pasajeros que simplemente no prefieren esa experiencia. O sea, hay pocos hoteles hoy en día, pero sí estoy viendo que tienen la cama occidental y tienen el estilo de la habitación estilo japonés. Y bueno, las opciones antes de viajar sobre el dinero. Bueno, primero les quiero decir que Japón no acepta otra moneda más que la del yen. Entonces, no aceptan dólares, no aceptan euros, no aceptan besos. También quiero recordarles que busquen consejos de sus bancos locales en cuanto a la moneda, cuánto cuesta ese día o cuánto va a costar tal vez el día que salgan para ir a Japón. Especialmente tener dinero en efectivo, porque Japón todavía usa mucho dinero en efectivo. Quiero tal vez mencionarles también que en Narita sí hay muchas estaciones o oficinas de bancos que usan, que ofrecen a los viajeros allí cambiar la moneda. Entonces, es algo similar a lo que he visto a la Ciudad de México en el aeropuerto, que tienen ahí diferentes bancos que también ofrecen diferentes precios para el cambio de moneda ese día. Y quiero mencionarles que el 7-Eleven, el 7-Eleven, el 7-Eleven es muy... Te voy a interrumpir un segundito. Una de tus cuentas tiene el micrófono abierto y se está escuchando algún ruido. Nada más para ver si la pueden cerrar. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo que estaba diciendo es que el 7-Eleven tiene muchas cajeras automáticas en todo el país. Y casi siempre hay una en cada esquina. Son como el Oxo, aparecen y desaparecen. Yo muchas veces como estudiante pasaba de un 7-Eleven al otro y sin querer había visto dos en los últimos cinco minutos. Entonces, hay bastantes opciones de cajeras automáticas en Japón para sacar dinero. También hay otra opción de ir a las oficinas de correos, donde también se encuentran unas cajeras automáticas. En los hoteles, sí hay un cambio de 3%, tal vez un cargo de 3% si quieren cambiar la moneda o tal vez hasta usar unas cajeras automáticas que tienen allí. Así que todo depende del viajero y es muy normal llevar entre 200 y 300 dólares de yenes en los bolsillos. Muchas de las personas en Japón también llevan en efectivo casi todo el tiempo. Y también les quiero recordar, otro punto muy importante, es que en Japón no se acostumbra llevar o dar propinas. Es otro cuento si uno quiere entrar en un tour y quiere darle tal vez una propina al guía o al chofer, pero no se requiere siempre. No se espera recibir una propina. Y de hecho, yo todavía recuerdo unos cuentos que me habían dicho unas compañeras antes, que muchas personas iban al restaurante, dejaban una propina y el mesero o la mesera iba detrás de ellos con el dinero, pensando que se les sirvió olvidando el dinero. Ellos tienen un orgullo de servir todo a lo máximo que puedan darle la experiencia máxima que pueden darle a los viajeros o pasajeros a los huéspedes. De hecho, hasta en 7-Eleven, cuando uno entra y cuando uno sale en las tiendas, siempre hay un saludo. Hay un tip muy chiquito que les quiero dar. Cuando llegan a Japón, tal vez no sepan esto, pero cuando llegan, van a querer comprar una bolsita o ya llevarse una desde México, porque hay bastantes monedas que uno va acumulando ya después de un viaje. Shopping. Es muy importante también para unas personas ir shopping en Japón, especialmente para los que les encanta Uniqlo. Hay tiendas departamentales en ciudades particularmente como las ciudades grandes de Tokio, Kyoto, Osaka. Hay tiendas también de 100 yenes. 100 yenes es aproximadamente un dólar. Entonces, por cada 100 es un dólar. Entonces, pueden comprar muchos recorditos allí sin tener que gastar mucho dinero. Y son de muy buena calidad también. El mercado de pulgas también se puede encontrar en los templos. Los templos unas veces tienen estos mercados cada fin de semana, otras que solamente ofrecen una vez al mes, en el fin de semana. Pero es mejor buscar antemano, saber si va a ofrecer un templo donde ustedes van a visitar algún mercado, si van a ofrecer ese fin de semana o no. Las artesanías son muy importantes también. Cada región tiene su especialidad. Si yo voy a una, en la prefectura, por ejemplo, de Gifu, van a ver que hay muchas artesanías hechas con el uso de madera. Así que sugiero mucho tal vez también encontrar algo así en la región. Puede que les, puede hacer como un recuerdo extremadamente feliz a alguien. Puede que ese recuerdo sea uno de los mejores que habían comprado en su vida, no sé. También quiero mencionarles que hay más de 35,000 tiendas que ofrecen tax free. Quiere decir que si ustedes muestran su pasaporte de extranjero, les van a quitar el impuesto. Puede ser muy útil para ustedes porque recuerdo que hace unos meses llevé a unas personas también el año pasado a Japón. Y encontraron bastante ropa en un Uniqlo y al mostrarle el pasaporte, aparte de que ya estaban en oferta, también les quitaron el impuesto. Y se quedaron muy felices. La cocina. Claro, no podemos mencionar a Japón sin mencionar la comida japonesa, ¿verdad? Es tan importante también la comida japonesa que el UNESCO había declarado la comida japonesa como una herencia cultural intangible. Es muy increíble saber que hay una variedad de comida japonesa. No solamente el sushi, no solamente el ramen, sino una variedad de comida como cosas fritas, carne a la parrilla. De hecho, también mariscos son muy famosos también en Japón. Y lo que quiero mencionar también aquí es que en Tokio se encuentra la cantidad más grande de Michelin Star en el mundo. Eso quiere decir que tiene más que París. Y bueno, también la temporada de cerezos es muy importante para muchas personas. Es una de las temporadas más visitadas, más interesantes para unas personas en el mundo. Pero no siempre es, claro, hay otras temporadas para visitar Japón. Pero para la gente que está visitando Japón y quiere visitar a los cerezos, mayormente vienen entre los meses de, a fines de marzo, a principios de abril. Pero, sin embargo, no quiere decir que son los únicos, bueno, hay bastantes especies de los flores de cerezo. Hay unas que empiezan ya a fines de enero en Okinawa y a principios de mayo en Hokkaido. Claro, todo depende porque al sur es donde hay más calor y al norte es donde está haciendo más frío. Entonces, claro, va subiendo. Las flores de cerezo van creciendo y floreciendo ya desde el sur al norte. Pero lo que quiero que recuerden aquí es que la mayoría de las personas van visitando a Tokio, entre Tokio y Kioto. Y eso es cuando las flores suelen brotar entre fines de marzo y principios de abril. Y claro, lo que estaba mencionando hace unos segundos es que Japón ofrece las cuatro estaciones, las cuatro temporadas, temporadas para poder visitar al país. Especialmente, bueno, la temporada de los cerezos, mucha gente está divirtiéndose debajo de los árboles, tomando, charlando con sus amigos. Y bueno, es tan importante esta temporada que hasta la gente empieza la escuela en abril. O sea, las escuelas, los distritos, todos empiezan sus sesiones, empiezan en abril. Y también el año fiscal empieza en abril y termina en marzo. Así es, es muy importante y simbólico esta temporada. Pero no es la única temporada donde uno puede ir a visitar a Japón. En verano ofrecen una variedad de experiencias, no solamente los festivales regionales, locales, increíbles de cohetes, sino que también uno puede ir vestiéndose de kimono, una yucata que se usa para el verano. También probando de todos los puestos, perdón, de las comidas en los puestos en la noche. Y puede experimentar diferentes ciudades, diferentes pueblos, todo lo que ellos terminan disfrutando del verano. Y también, claro, hay comida especial para el verano también. En otoño se puede experimentar también unos, se pueden ver los árboles otoñales en todo el país. Es increíble qué tan vibrante tiene los colores los árboles. Es casi increíble. A mí me tocó por fin el año pasado entrar durante el tiempo de otoño y me quedé fascinada viendo los colores de los árboles. Muchas veces cree uno que las fotos son de mentiras, pero la verdad es que sí son así de tan vibrantes los colores, los árboles. Y claro, la comida durante el tiempo de otoño también es muy especial. Refleja mucho la temporada y también es conocido esta temporada como la temporada de la comida. El invierno también es una temporada muy especial. Puede uno relajarse en un onsen afuera al aire libre y ver todo el paisaje nevado. Hay unos rioncas que sí ofrecen estar adentro del onsen y disfrutar de todo al aire libre y ver todo lo no debado de estar afuera también. Lo que tal vez ustedes no sepan también es que los festivales de nieve también se toman lugar en unas ciudades y en unas prefecturas como los de Hokkaido. Hay hasta competencias internacionales con nieve y hielo. Y aquí les puedo introducir un poco más sobre la ruta dorada, que es lo más básico para la gente que está visitando Japón por la primera vez. De hecho, el estándar aquí en los Estados Unidos es una semana. No tienen tantas vacaciones como tal vez la mayoría de los mexicanos tengan, así que ustedes pueden quitar y editar lo que quieran aquí también dependiendo del viajero. El estándar es una semana, más o menos una, dos, tres noches cada ciudad. Bueno, todo de nuevo depende del viajero. Muchas personas empiezan en Tokio y terminan en Onosaka o están en Hiroshima y regresan. Bueno, Tokio es muy conocido como la ciudad de modernidad, de tecnología. Es un buen ejemplo de lo que viene siendo una mezcla, una armonía de lo que puede ofrecer el mundo moderno y lo que puede ofrecer el mundo antiguo en una sola ciudad. Este, aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha, la torre más alta de Tokio, es la más nueva también. Es una emisora de radio, pero también se puede subir a buscar las vistas de toda la ciudad. En el fondo también tenemos a muy conocida el Monte Fuji, un icono de todo el país. Y bueno, aquí tenemos también el templo, el templo de Sensoji, que justo estamos hablando de lo más antiguo y lo más moderno en una sola ciudad. Y esto es un buen ejemplo. Es uno de los más antiguos templos de Tokio, pero está solamente unos 20 minutos de pie de donde se queda el más, el edificio más nuevo, la torre de Skytree. En Shibuya también se encuentran muchas tiendas departamentales. Está rodeado de departamentos, también de centros de entretenimiento, de restaurantes. Y es muy conocido también como por el cruce de Shibuya. Y es increíble estar allí. Yo quedé a unos 10 minutos de donde estaba mi escuela allí. Y me quedaba sorprendida allá, pero después de unos meses como que ya se me hizo muy normal ver todo el caos controlado por las luces. Todos están moviéndose de un lado al otro y ya cuando la luz queda rojo, todos ya están en el otro lado de la calle. La estación de Tokio también es una de las más conocidas en el mundo porque ahí hay, bueno, es más transcurridas, una de las estaciones más transcurridas en todo el mundo. También ahí hay bastantes edificios y deja una impresión muy increíble también porque es una de las más ocupadas estaciones en todo el mundo. Y también aquí tenemos el jardín de Koishikawa Garden, el Koishikawa, Korakuen, perdón. Es un buen ejemplo de uno de los jardines más antiguos también en Tokio. Esto que de hecho queda claro en Tokio y es para también mostrarles a los viajeros que no solamente la ciudad de Tokio no es solamente de edificios, de ciudades, sino que también puede que haya naturaleza, que haya una armonía entre lo más moderno y lo más tranquilo, lo más natural, ¿verdad? La naturaleza. Y claro, tenemos a Hakone y Montefuji. Aquí muchas personas viajan un día, se quedan en una noche. Y también les encantaría irse por paseo en bote en el lago de Ashi, donde tal vez pueden ver a Montefuji en el fondo. El paseo es aproximadamente unos 30 minutos, pero ahí es donde me tocó la primera vez en mi vida ver nevar, así naturalmente todo desde el principio. Me quedé sorprendida por toda la escena, todo el espectáculo que pasó, porque ya al llegar al otro lado del lago, ahí es cuando me sorprendí. Y ya empecé a ver más y más nieve y fue un día perfecto. Estaba un poco frío, pero estaba perfecto. El teleférico, Wakudani, también es muy popular. Pueden tomar fotografías desde la vista de donde llegan. Hakone, Tozan River, también es importante saber como viajero, que pueden llegar hasta Hakone en tren. Y claro, después de todo esto, después de un día largo de viajes y de tanto espectáculo, pueden relajarse en un onsen. Que también los onsen o las Aos Termanes de Japón, en Hakone, son muy famosos también. Kyoto también es muy conocido. Muchas personas les encanta esta ciudad. No es una ciudad con edificios muy altos, pero sí hay mucha cultura entre los edificios un poco más modernos y los edificios ya más antiguos. El templo de Kiyomizi también es muy importante. Es uno de los lugares más hermosos para visitar, especialmente durante los tiempos de las flores de cerezo y también durante los árboles otoñales. A mí me tocó por primera vez también el año pasado, fue también alumbrado en la noche. Hay unas noches durante el año, durante otoño, que alumbran a todo el templo. Y ahí también pueden tomar fotos, tal vez un poco oscuras, pero está increíble todo el paisaje también. En Ságano se puede encontrar el bosque de bambú. Bueno, a muchas personas les gusta escaparse durante el verano para poder también sentir un poco más frescos cuando está un poco más caluroso la temporada. Pero hay varias cosas que uno puede hacer en Kyoto también, incluyendo alquilar el kimono e irse paseando por la ciudad. Claro, hay varias tiendas que ofrecen esto, pero es una experiencia que muchos viajeros ya están experimentando. De hecho, también se pueden subir en una de esas caretas empujadas por una persona. Mientras que viajan y tomen fotos y vean todo lo que ofrece la ciudad en esta zona, sería maravilloso como un experimento, una experiencia nueva para muchos de ustedes. Y el santuario de Fushiminari es uno de los más sagrados y más conocidos en Japón. De hecho, cada una de estas puertas es como un deseo que un negocio o una familia había pagado para poner. Y bueno, tienen sus deseos allí, pero también al otro lado lo que no se ve es que tienen los nombres de las compañías o de las familias que habían escrito y deseado. Esa puerta en puestos su deseos en esa puerta. Y esto es más conocido para los santuarios sintoístas, no los templos budistas, que muchas personas sí terminan confundiendo. Y también el estilo Kawadoko River Dining se puede ofrecer a muchas personas para las personas que quieren experimentar algo único. Básicamente es cenar encima del río, recibir esa frescura alrededor mientras que están recibiendo la cena, especialmente durante el verano cuando se puede poner un poco caluroso. Está normalmente al lado del monte, encima de un río. Así que pueden tener esto como una opción, que creo que muchas personas todavía no conocen de este estilo. Como había dicho, tiene el apodo de la ciudad de la comida. Y viendo esta imagen, puede uno ver todo lo que ya ofrece, todos los restaurantes y también hasta unos pisos dedicados al entretenimiento. Humida Sky Building es uno de los edificios más populares en Osaka. Se puede subir y tomar fotos desde la altura del edificio. El castillo de Osaka es muy interesante. Ya me ha tocado ir ahí dos veces. El interior es muy particular porque es más como un museo que como un castillo regular. Y también Dotonbori es un lugar, es un centro de entretenimiento y de restaurantes también increíbles. Hay bastantes, creo que hay más de 100 restaurantes y centros de entretenimiento en este solo lugar. Así que definitivamente sería interesante poder visitarlo allí. Y como había mencionado, el apodo de Osaka es la ciudad de la comida. Y claro, mucha razón, takoyaki, kushikatsu y entre otros platillos más, son muy populares. Hasta las personas de Japón reconocen que la comida de Osaka es espectacular. Y un kit de Monzanara se puede visitar desde Kioto en un día. Este, tenemos aquí el templo de Todaiji. Es un edificio gigante hecho de madera. Y es uno de los más impresionantes en todo el país. De hecho, ya me había tocado ir ahí varias veces también. Y todavía me queda muy impresionante todo el edificio y el parque. Está hecho de madera, como había mencionado. No estoy segura si todavía sigue siendo el edificio más grande del mundo hecho de madera. Pero es increíble y esta gente no es suficiente para poder transmitir esa emoción. Y bueno, el templo queda dentro de donde está el parque de los siervos de Nara. Los venados, hay cientos de venados allí. Creo que más de cientos. Los venados, los siervos, son muy tranquilos. Están acostumbrados a la gente a que vengan y que les hayan de comer. Y también hay un casa de té que se puede considerar ahí como parte de su itinerario. Hiroshima, claro, también es muy importante, mundialmente simbólico de la paz. El Jardín Shuken queda solamente a unos 10 minutos de donde queda el castillo de Hiroshima. El Parque Memorial de la Paz también es un lugar muy simbólico para mucha gente visitar. Y Miyajima también queda un poco fuera de Hiroshima. De hecho, el pase de JTR se puede usar para subirse en el ferry, que es creo que unos 10 minutos o más o menos, de donde queda Hiroshima, parte de la isla principal. Pueden quedarse en Miyajima en unas ocasiones, pero yo creo que sería mejor quedarse en Hiroshima en la noche y luego regresar tal vez a Osaka o a Kioto, donde tal vez sea el próximo paso de su itinerario. Y bueno, ahorita voy a experimentar, bueno, ahorita les voy a enseñar ya un video sobre todo lo que ya habíamos recorrido más o menos, para que les guste. Les sugiero que bajen su volumen si lo tienen muy alto. Aquí va. ¡Ahí es! ¡Sí! ¡Quéscheaz! ¡Uy! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 Se incluye Nagano, Takayama, Shirakawa Go y Kanazawa. Tal vez ustedes ya habían conocido estas partes o tal vez ya habían escuchado algo sobre esto. En Nagano es muy conocido el parque de los monos de nieve. Los monos de hecho siempre están allí, pero les encanta a los viajeros ir durante el tiempo de invierno cuando se encuentran adentro del onsen del agua termal, que de hecho no se deben de compartir con los humanos. Los humanos deben de irse a un ryokan a perteneciéndose en esa sección, no con los monos. La estación también de viajeros Sumago, que se considera un post town, es muy conocido porque tiene mucho tiempo ya desde antes de que Tokio fue la capital oficial de Japón. El castillo de Matsumoto es uno de los castillos más famosos también de Japón. Es increíble, espectacular. Todavía no me ha tocado ir allí, pero definitivamente tengo pensado ir también allí, claro. Y es acceso fácil desde Tokio, entré en bala tomando la línea de Hokuriko. Es una hora y 30 minutos. Y en cuanto al esquí, porque sí se ha puesto bastante famoso Japón ya con el esquí recién, Hakuba Shigakogen Nozawa Onsen es uno de los sitios más famosos para ir a visitar si tienen algunos pasajeros que quieren ir al esquí. Hida Takayama también es muy conocido, no solamente por sus festivales, que se ofrecen cada primavera y cada otoño. Que de hecho las fechas de esos festivales siempre están fijos. Siempre es la misma fecha, el mismo año, durante esa misma temporada. Y también la carne suculenta de Hida es increíble. La primera vez que me tocó probar eso, me quedé impresionada. Hida Furukawa también tiene un ambiente muy espectacular. Es un ambiente antiguo que les encantaría a la gente que quiera experimentar un poco más de lo que es Japón en lo tradicional. Y también para los que les encanta un poco de sake, hay unas cervecerías aquí también por todo Japón, pero eso es una de las famosas también, el de Watanabe Sake Brewery. El acceso fácil desde Matsumoto en autobús, en carretera, es unas dos horas. Entonces, Shirakawago también es muy conocido también por sus artesanías de madera. Que de hecho a mí me tocó comprar unas aretes a mi mamá y les encantó. Hay unas, hasta hay diferentes maderas que uno usa y también hay unas maderas que se vuelven, se van convirtiendo un poco y poco más oscuras después de que pase el tiempo. Y eso es muy interesante para unos viajeros como para mí, claro. Gashō, Tsukuri, viene siendo el estilo del techo que se usa en estas casas. El estilo es muy interesante porque parece que están como rezando, como si estuvieran rezando. Y el techo está hecho de paja. Cada cuantos años están en comunidades, bueno, como comunidad, ellos ya convierten el techo en algo muy macizo y muy fuerte. Entonces, no lo tienen que volver a cambiar hacia allá. No recuerdo cuántos años, pero bastante años después pueden cambiarlo de nuevo. El Gashō, Tsukuri, Minkain, a la izquierda que vemos aquí la fotografía, prácticamente son esas casitas que se pueden usar como tipo de estilo hospedaje. Son alojamientos que uno puede reservar antemano y los sugiero también que reservan antemano. No hay muchas que se ofrecen, pero sí pueden intentarlos si así quieren sus pasajeros. Y como mencioné, hay artesanías, actividades que pueden hacer aquí, manuales entre familia. Y como recuerditos, claro. Es acceso fácil desde Takayama en autobús, de carretera, una hora. Kanazawa, también conocido como el Kioto Pequeño, es increíble. Es un espectacular lugar que nunca me ha tocado llegar hasta el año pasado. Es un lugar que me quedó muy impresionante. También es conocido con Higashi Chaya, que son unas casas de té que ofrecen también entretenimiento de geisha. Las geisha no solamente están en Kioto, sino que también hay otras partes, también incluyendo en Tokio. Y aquí también ofrecen entretenimiento de geisha. El Jardín Kenroku es uno de los top tres maravillosos o hermosos jardines de todo Japón. Desafortunadamente, solamente me quedé ahí unos 30 minutos máximo. Pero les sugiero si pueden ahí disfrutar todo el día si quieren. Por lo menos unas dos horas tal vez. Especialmente para la gente que les encanta tomar la fotografía. Y especialmente para también la gente que les encanta, tal vez no tanto la fotografía, pero tomar la naturaleza y respirar el buen aire que se puede encontrar ahí. El castillo de Kanazawa también me quedó muy impresionante. Me tocó ir durante el tiempo de invierno. Y así que los árboles otoniales también están increíbles allí. También esto que hay durante el tiempo de los erezos está magnífico. Las actividades manuales de Kanazawa son muy particulares. Tienen oro en hoja. Y pueden usar muchas, por ejemplo, aquí tenemos los palillos cubiertos en oro para poder llevárselos ya a su casa y tal vez dárselos a sus amigos, a sus familiares. El acceso fácil desde Shirakawa Go por autobús una hora y 15 minutos. Y también es acceso fácil de Kioto en tren Limited Express Thunderbird por dos horas. Y bueno, aquí termino esa parte de la presentación. Lo que quiero mencionar sobre Tokio 2020 es que, claro, como en las condiciones que estamos ahorita, claro que no vamos a poder tenerlas. Las Olimpiadas han sido, hasta ahorita tenemos previsto tenerlos al próximo año, julio 23, hasta el 8 de agosto. Eso es lo que tenemos previsto. Ya nadie sabe nada, ¿verdad? Y nosotros no somos parte del Comité Internacional de las Olimpiadas. Así que no sabemos más que el público. Así que ellos tienen público publicado en su sitio oficial es lo que también nosotros sabemos. En cuanto a lo que tenemos ofrecidos, aquí tenemos el www.japan.travel. Aquí también hay un poco de información en nuestro sitio de web. Recién no lo he visto, así que pueden que encuentren algo más que yo no sepa. Y bueno, también les invitamos a que sean especialistas en JTS. Es muy importante para una persona aprender un poco más sobre los cursos generales, cursos maestría, un poco más sobre Japón, si les interesa el país o si les interesa un poco más para venderlo. Aquí es una oportunidad muy buena y espectacular para ustedes. También hay un gratuito listado de agencias. El JTS Help Test que les ayuda a ustedes con unas problemas técnicas que tal vez tengan con el programa. Está en inglés, por eso también lo dejé en Become a Japan Travel Specialist para que sepan qué se ofrece en inglés. Ahorita no se sabe si van a tener cursos en otros lenguajes, pero ojalá que los tengan para ustedes en español si se les hace más fácil. Se pueden registrar aquí. Para más información también pueden visitar al jts.js.jnto.go.jp Y también aquí tengo el último video que tengo para ustedes. Ojalá que les encante. Y de nuevo les aviso que por favor tomen en cuenta que el volumen puede estar un poco alto, un poco bajo. ¡Gracias! 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 quieres que llegue al otro hotel pero también tienes que darle un poco de tiempo claro, es muy eficiente es súper seguro el servicio mucha gente le encanta de hecho uno de los agentes que ya había llevado conmigo la última vez, yo creo que ya saben qué tan eficiente y qué tan bien llegaron sus maletas en el próximo hotel conmigo, pero no tengo muchos detalles ahorita, si quieren luego después podemos buscar entendemos que varía por tamaño maletas por disposición, por velocidad y todo eso pero me imagino que al estar en el tema de viajes no debe ser algo muy costoso, ¿correcto? De los precios que yo he visto no, no parece ser muy costoso Ah, ok Oye, y a ver, ¿me puedes volver a platicar un poquito del pase de Japan Rail Pass y también del Welcome Suica? ¿Qué precios tienen cada uno? ¿Cómo funciona? El precio de la JR del pase JR viene siendo en yenes, así que no es un precio que se puede decir en cuanto a dólares o a al pase este están yenes, yo creo que subieron este año un poco solamente para un 10% que no es mucho pero si quieren también averigua eso no sé si te lo puedo pasar luego en correo porque no lo tengo memoriado Oye, a ver, te voy a preguntar otra para que también luego me ayudes a mandármela Sí, sí, sí Me preguntaban del Pocket Wifi que hablabas del Wifi para llevar ese también ¿Dónde se renta? ¿Cómo se hace todo esto? Ah, sí, sí, sí Perdón, gracias En cuanto al Pocket Wifi se puede reservar ya cuando bueno, sugiero reservarlo antemano antes de llegar por ejemplo al aeropuerto donde se puede recoger En unas ocasiones dependiendo donde lo consigue uno puede hasta llevarlo ordenar que se lo llegue al hotel donde se van a hospedar El Pocket Wifi se puede se recomienda reservarlo antemano porque puede que ustedes van cuando ya no hay ya no hay en el aeropuerto o que simplemente ya quieren tener todo listo ya para cuando salgan del aeropuerto El aeropuerto sí ofrece Wi-Fi pero si quieren conseguirlo muchas veces no sé si ustedes tal vez tengan los servicios de comprar los pasos de JR pero unas veces lo que he visto muchas veces ya es que tienen el Pocket Wifi en oferta con o más bien en paquete con el el pase JR entonces reservarlo en línea pero no sé hay diferentes compañías que están vendiéndolo Ok Ok correcto Oye ve porque sí es bien importante todo el tema de conectividad obviamente todos nos ha tocado salir de viaje y darnos una sorpresa de pagar una cantidad exorbitante por haber usado el teléfono con el número de México o algo así ¿no? Sí Pero ayúdame a entender una cosa también venden SIM ¿no? SIM cards ¿no? Sí Sí la última vez sí me interesó mucho saber un poco más sobre la tarjeta SIM nunca la había dado yo porque siempre este me lo han bueno cuando fui estudiante alguien ya me lo había arreglado pero tarjeta SIM hay una variación que nunca había notado en mi vista que unas opciones que nunca he visto tantas en mi vida ahí en el aeropuerto hay una máquina que uno ve ahí por ejemplo cuántos minutos quiere cuánto cuánta este memoria quiere en cuanto a los datos a internet por ejemplo 5 GB por día 1 10 sin límite entonces hay muchas opciones ¿Qué precio tienen estos? no sé todo varía porque sí vi que hay diferentes compañías que estaban ofreciendo normalmente en el mundo cuando sales de viaje valen entre 20 y 30 dólares o 20 y 30 euros debe de ser un poquito por ahí ¿no? por eso creo que sí creo que tal vez unos 13 dólares o todo depende si es por día o por semana o por por minutos por eso varía mucho oye hablamos del tipo de cambio nada más lo voy a retomar un yen 100 yenes es igual como un dólar ¿no? es más o menos igual como un dólar hay unas veces que son 111 yenes por un dólar entonces ya son cosas técnicas pero 100 yenes nos podemos seguir ese tema ¿qué conviene llamar? ¿dólares o euros? este para uno ya había mencionado que Japón no acepta euros dólares no 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 pero para el intercambio para el cambio eso depende claro porque el euro también una vez se sube otra vez es más fuerte que el dólar entonces si tienen para cambiar el euro porque si hay muchas personas que también muchas cajeras automáticas que ofrecen también el cambio de euro a la moneda japonesa entonces todo lo que lo que tienen ahí los viajeros del último viaje lo que sea si tienen dólares que lo usen si tienen euros que lo usen ok tanto euros o dólares oye ayúdame a entender porque siempre es muy importante más o menos y es un tema que en todos los destinos me los han pedido cuánto cuánto vale una comida en Japón cuánto vale una cena qué presupuesto pensarías que se tendría que llevar un pasajero de México eso depende completamente del pasajero yo he visto yo lo sé depende mucho del pasajero pero pensando que tienes el desayuno y algo normal algo obviamente si Tokio tienes todos los más la ciudad con más restaurantes pues me queda claro que es el presupuesto cada uno sí pero digo hay Michelin Star que ni siquiera son de 10 dólares el platillo es un hay uno de Michelin Star que es ramen que son como 5 dólares todavía no recuerdo el nombre del restaurante pero puede uno encontrar algo desde los 5 dólares hasta los 25 si quieres comer todos los platillos todos los 3 los 3 cursos que se van ya los platillos la ensalada el plato fuerte y todo lo demás puede que vaya siendo como entre 13 dólares a 25 dólares o hasta algo simple me parece que contemplemos como 50 dólares por día sí más o menos depende porque hay una gente que ni siquiera quiere comer almuerzo pensando que el desayuno está incluido en el hotel y todo eso ¿no? sí todo depende los desayunos son espectaculares ¿eh? son espectaculares los desayunos en los hoteles que tienen montados sí pueden ser algo extraordinario muchos tienen ahora si tienen un poco de miedo de comer bueno siempre les digo que intenten de comer y experimentar todo lo que pueden en Japón pero sí hay muchos restaurantes que tienen el estilo japonés en un lado estilo tienen comida china en un lado también estilo buffet internacional continental así que tienen una variación depende de es algo increíble es algo increíble Japón y sin duda es algo que nos llamó mucho la atención pero oye a ver aquí yo quiero que me entiendas te metes en cuero te metes vestido al rocan explícanos porque ya nos dejaste a todos como que cuál era la situación por favor ok la gran diferencia entre las aguas las aguas hermanas entre Japón y los de México es que en México se puede entrar uno con traje de baño ¿verdad? pero no en Japón como Dios los trajo al mundo debes entrar al onsen hay un cuarto especial donde uno puede dejar sus cosas allí una vez es con llave sin llave como he dicho Japón es muy seguro nadie va a robarle la ropa a otro o lo que tiene este puede uno quitarse la ropa en ese cuarto es como una sección unas tres secciones uno entra claro es por separado las mujeres por su lado y los hombres por su lado también el cuarto de donde se quita la ropa el cuarto donde uno puede también este penarse ponerse todo lo que ofrece allí el ryokan y también entrar ya finalmente a la ducha donde también está muy cerca allí la piscina del agua termal bueno aquí todos se meten encuerados y ahí se meten al ryokan me parece muy interesante ¿qué precio tiene un ryokan? varía mucho porque la diferencia entre los hoteles o más bien los alojamientos de Japón y otros países es que una vez te cobran por persona y otra vez te cobran por cuarto ¿verdad? pero en Japón se cobra por persona puede que sea entre no sé he visto varios precios puede que sea entre 60 a 150 dólares por persona o por por dos personas tal vez siendo unos más de 200 o 200 dólares por la noche pero muchas veces por eso solamente también se quieren quedar ahí una noche para experimentarlo por lo menos y también depende del nivel del ryokan oye y hay algunos que sean individuales que sean solo para ti sí bueno hay unos cuartos unas habitaciones más pequeñas porque todo depende también había mencionado que las camas se ponen en el piso ¿verdad? en el tatami ahí mismo donde uno es como si fuera sala en la noche una vez los del ryokan los empleados del mismo alojamiento vienen al a tu cuarto para poner todo listo especialmente ya durante las suelen poner la cama y prepararla para ustedes ya entre las 6 de la tarde a las 8 cuando ustedes están relajándose en el onsen y disfrutando de la cena durante esas horas ellos normalmente pueden venir entonces el espacio puede variar dependiendo de cuántas personas van entrando en esa habitación me parece algo increíble algo padrísimo oye también a ver tú sabes si el mexicano siempre ha reconocido en todo el mundo porque le gustan las compras entonces que sea libre de impuestos pues es muy práctico prácticamente aquí debe ser como en todo el mundo que llegas a la tienda compras y a la hora que compras tienes que ir con tu pasaporte con ese ticket hay pides que te hagan el tax free te hacen el tax free y guardas todos tus tickets todos tus tax free y cuando vas al aeropuerto para regresar a tu país de destino o sea vamos a pensar a México en ese momento ahí hay una parte donde haces la devolución llegas te firman te sellan y ahí mandas el dinero a tu tarjeta o bien te lo te lo dan ahí en efectivo como tú lo decides pero así es un poquito la deducción hay un mínimo para devolución yo creo que para hacerlo devolución siempre en Europa arriba de 100 euros debe ser aquí similar arriba de 1000 yenes en Japón he visto que si arriba de 1000 yenes no no 1000 yenes este no recuerdo no recuerdo cuántos son en yenes 10 mil perdón son como unos más de 50 dólares por ahí más o menos pero eso viene siendo muy eficaz para las personas que están comprando mucho en una tienda en particular que les encantó todos los productos y si no piensan hacer más compras para el resto del viaje para sus compañeros en el trabajo para sus familiares ahí todo listo ya a ver es muy práctico oye más o menos cuántos son los impuestos en Japón tú lo sabes no sé porque todo lo que ya está en la tienda normalmente ya tiene el impuesto ya escrito por ejemplo el no tengo que averiguar como aquí en los Estados Unidos tengo que averiguar qué ciudad tiene cuál impuesto qué porcentaje en las tiendas de Japón este ya tienen el precio final ahí vamos a pensar si aproximadamente es un 20% de impuestos cuando te regresan te regresan entre un 3% y un 14% la verdad no te puedo decirlo tal vez yo lo comento así como más o menos en diferentes países y puede funcionar así oye a ver obviamente hay un invierno nos queda un poco lejos a los mexicanos ir a esquiar a Japón pero bueno sé que también es un gran destino para esquí si vas con el gran pretexto también es bien importante cuál es la temporalidad de esquí y la nieve prácticamente de cuándo a cuándo está la nieve es bueno para Japón las temporadas son muy marcadas invierno vienen siendo prácticamente fines de noviembre ya diciembre enero febrero claro y luego marzo empieza primavera verano etcétera entonces entre diciembre y creo que febrero o marzo sería uno de los de los tiempos de las temporadas donde uno puede ir a esquiar en Japón y la verdad es que claro la nieve es un aspecto muy importante para tomar en cuenta cuando uno va a esquiar allí pero también es muy diferente tal vez lo que uno está acostumbrado a hacer en Denver Colorado por ejemplo o en Vancouver o en otros lugares muy conocidos por su nieve pero en Japón también se ha estado empezando a poner en competencia con o sea sí se está mostrando bastante bien en ese aspecto y es muy diferente entrar en otro país esquiar porque tal vez es un poco no sé hay unos hay unos detalles que uno tal vez puede que le gusten que no ven en otros países ok oye a ver siempre me preguntan y creo que es importante a ver qué me dices tú pero cuál es la mejor época para ir a Japón yo digo que semana santa porque tienes el cherry blus no pero a ver qué dirías tú todo depende de la persona claro yo creo cada cada temporada tiene algo una característica que le puede ofrecer a muchas personas y yo creo que cada uno vale la pena a los que no les guste por alguna razón u otra a mí me gustó lo fresco que me tocó ya a fines de noviembre cuando fui la última vez me encantó que estaba no demasiado frío ni tan caliente especialmente porque estoy de California del Sur que tenemos la temperatura así igual todo el año si quieren ir durante semana santa sería también muy bien creo que llueve un poco pero por la mayoría del tiempo yo creo que la temperatura está bien yo a fines de mayo es lo que más me ha gustado es un poco antes del tiempo de lluvia antes de que empieza más la calor es lo que yo más considero para mí personalmente lo más perfecto porque es lo que más considero cerca de lo que tenemos aquí en California a ver es algo increíble es algo increíble Japón y yo que a ver yo siempre como todos los países cuando es todo el año es bueno ¿por qué? porque vas a vivir una temporada en cada viaje vas a encontrar una diferenciación obviamente yo te decía lo del cherry blossom porque ver cómo todos los cerezos florecen son de las vistas y todas las fotografías que siempre nos regala Japón que es algo increíble y nos gusta a todos entonces realmente creo que por ahí es donde vamos un poquito y como mencioné también en mayo por ser tan frío en el norte donde está Hokkaido en la prefectura más al norte donde está todo el país por ser frío el resto del año durante el verano se pone más fresco y es donde hay más flores no pude hablar mucho sobre esa región pero es increíble cuántos cuántos ranchos de flores tienen ahí ok ok oye a ver ¿cuál era el apodo? ayúdame ¿cuál era el apodo de Osaka? Osaka es muy conocido por la comida que tiene así que se llama la ciudad de la comida los foodies les encanta ir ahí ok o sea Osaka o sea si en Japón comes bien en Osaka comes mejor sí así de plano hasta los japoneses de otras ciudades reconocen que la comida de Osaka es espectacular es increíble wow que increíble que increíble a ver yo soy fanático de la comida japonesa el tempura el sushi el shabu shabu el bueno ¿qué te puedo decir? yo sí sí mínimo una vez a la semana ¿cuándo se puede? un poco japonés porque sí es algo de los que realmente me disfruto muchísimo oigan a ver les pusimos en la pantalla el kahoot les voy a pedir que entren a www.kahoot.it les va a salir ahí para poner un número de pin el número de pin es 797-5288 este es un juego en el que los voy a invitar a participar aquí Rosario nos mandó un té unas preguntas súper difíciles del destino a ver cómo les va a ir realmente lo que necesito vamos a hacer lo siguiente yo les voy a leer la pregunta en la pantalla donde están o todo esto les van a aparecer las respuestas en diferentes colores yo ya les he comentado que hay mucha gente que entra con sus dispositivos cuando entran con el dispositivo en el dispositivo no les van a salir las palabras les va a salir solo y únicamente los colores entonces según la respuesta que salga en la pantalla tienen que contestar abajo y vean una de las cosas que me gustó mucho esta presentación que creo que se dieron cuenta todos ustedes es la fotografía que hay dos cosas que también nos va a hacer favor Rosario de dar una nos va a dar un link en el que vamos a poder accesar todos a las fotografías de Japón y a sus videos y los vamos a poder utilizar sin ningún problema pero también una de las cosas que nos regaló me dice que tiene tres posters enormes muy bonitos de diferentes partes de Japón que vamos a disfrutar muchísimo y ella obviamente cuando se pueda nos los hará llegar a todos y cada uno de nosotros Lulú no necesitamos visa para ir a Japón los mexicanos ok vamos a empezar en el cajú vamos a empezar en el cajú y recuerden que yo les leo las preguntas no yo quiero un poster si no sabes que bonito están los posters cuál es el apodo de Osaka a ver cómo va la tabla Capistur Erika Lu segundo y China tercero ahora vamos a lo siguiente cuál de éstas no forman parte de la ruta dorada o caído correcto a ver dale al siguiente cómo va la tabla muy bien muy bien y Margotravel van así vamos a la siguiente ¿cuándo es la temporada de los cerezos? marzo y abril correcto a ver Margotravel en primero Hania en segundo y Lu en tercero vamos a la siguiente ¿cómo se llama la montaña más grande de Japón? mod Fuji Margot en primero Hania en segundo y Lu en tercero a ver la siguiente ¿qué cubre el pase de JR? todas las anteriores muy bien a ver vamos a ver cómo va la tabla Lu en primero Sofía Discovery en segundo y Carmen T en tercero vamos a la siguiente cierto o falso viajeros con pasaporte mexicano requieren visa para entrar a Japón alzo alzo muy bien Lu Sofía Discovery y Katy Asuno en tercero vamos a la siguiente y última la ciudad de Tokio tiene la cantidad más alta de restaurantes Michelin en todo el mundo aún más que París vamos a ver cómo va la tabla de posiciones cómo queda en tercer lugar queda Katia Asuno en segundo Sofía de Discovery y en tercero Lu oigan pues muchas felicidades a todos los que participaron les pido por favor que nos ayuden y que nos escriban al Whatsapp los tres de Petro Operadora Arturo ahorita va a poner el número escríbanos al Whatsapp para que nos pongamos en contacto con ustedes de todas maneras ayúdenme mándenme su Whatsapp estamos comunicando varias cosas estamos sacando muchos productos que nos están mandando aquí todos los de Japón mucha información si nos escriben el Whatsapp de Petro seguramente va a ser muy fácil para nosotros compartirle los videos que tenemos de la oficina de Japón compartirle todas muchísimas cosas que nos están mandando ¿no? oye a ver Rosario antes de que te me vayas ¿cuál es la zona más importante de restaurantes en Osaka? la zona de restaurantes que van a ver este la que mencioné ok correcto si esta es la primera vez que me tocó entrar ahí también quiero mencionarles a muchas personas que es increíble que tanta gente viene a Osaka para esa zona se vive de todos los lenguajes se siente como una ciudad internacional esa zona porque hay tanta gente compartiendo su amor por la comida es algo increíble es algo increíble me da muchísimo gusto oye a ver ayúdame ¿cuál es la distancia entre Kioto y Anara? Kioto a Anara se puede hacer un tour a mediodía no sé cuántos kilómetros exactamente pero pueden tomar el tren de Kioto a Anara yo creo que va a durar más o menos una hora no estoy segura ok padrísimo padrísimo me encantó y otra cosa y de Kioto a Hiroshima de Kioto a Hiroshima dependiendo del tren que usen porque en tren bala puede que sea unas unas 3 4 horas aproximadamente por eso también sugiero que se queden en Hiroshima si van esa distancia se queden ahí por lo menos una noche para luego regresar a Kioto Osaka a ver es bueno muchísimas gracias 3 o 4 horas sí oye y platícame otra cosa me hablaban de un Buda negro ¿dónde se encuentra? el Buda negro no sé si hay uno en particular es que hay muchos Budas también hay un Buda dentro del templo de Todaiji en Ara que había mencionado es bastante grande el Buda negro no sé pero voy a averiguarlo después si me puedo comunicar contigo también luego se lo invitamos oigan Rosario muchísimas gracias a ti a la oficina de turismo de Japón que tuvieron la oportunidad de que nos hacían esta presentación llevábamos casi dos semanas y media tres buscando o sea cerrando todo esto y muy contento muy contento que se logró que se logró esta presentación y muy contenta de habernos las hecho Rosario Muchísimas gracias saludos hasta Los Ángeles no sé si te quieras despedir Sí muchas gracias a todos saludos a todos de nuevo y ojalá que puedan ir a Japón un día muy pronto y que tengan todo este tiempo para poder hacer sus planes y muchas gracias de nuevo por su tiempo ya sé que hemos estado aquí bastante tiempo pero gracias y que siguen con Petra Muchísimas gracias Rosario Oigan y bueno como les he comentado día a día hemos estado tratando de traer nuevos destinos realmente destinos que de repente no conocemos que los hemos oído pero no tenemos la profesionalización de ellos y para el lunes tenemos un destino que nos va a llamar mucho la atención invitamos a Mayra Miranda a que nos presente Bahamas entonces ahí vamos a ver cómo está otra isla de ahora del Caribe que nos van a presentar todo esto y vamos a ver qué tal entonces que tengan muy bonito fin de semana gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el lunes nos vemos el lunes y muy contentos de verlos gracias por el día del trabajo hoy a todos que nos tocaba descansar gracias por pasarla con nosotros nosotros bueno yo creo que Rosario estuvo muy contenta yo estuve feliz de poder estar con ustedes bonito fin de semana nos vemos el lunes gracias gracias